Tenemos que hablar, tenemos que hablar Tenemos que hablar Tenemos que Tenemos que hablar Bienvenidos a un nuevo programa más de Tenemos Que Hablar. En esta gran ocasión de hoy tenemos un invitado que para mí y yo sé que para casi un millón de seguidores que tiene, es un man que da órdenes a sus seguidores, es el único verdadero influencer que hay en este país y me atrevo a asegurarlo. Y este man sabe mucho de cocina y en cambio yo lo único que sé de cocina es lavarla prácticamente. No sé, un anculito, no sé, nada de cocina y sufro mucho hasta cuando era mercar, además porque cuando a veces las cajeras le hacen preguntas a uno que uno dice, pero ¿por qué me pregunta eso? Por ejemplo, yo me pasé hace como un año una casa y tenía que comprar todo nuevo porque no tenía nada. Y entonces, claro, el mercado fueron como un millón cuatrocientos entre ollas, cosas, y un montón de cosas, cuando llega la cara y me dice, es que, bueno, son millón cuatrocientos y yo, ah, listo, es que desea llevar bolsa. Y yo, pues, si me prestan los seis carritos hasta la casa, yo no necesito la bolsa. Blanchoncito. Y también no sé por qué desconfían tanto del que está pagando. No les ha pasado que a veces uno llega y va a pagar, entonces, ah, ¿cuántas cuotas? Y uno, a dos, muéstrame la cédula. Y uno, pa, y entonces ya verifica y tal, listo. Y entonces, por alguna razón, una vez, yo estaba haciendo una compra y dije, es que, ay, espérame que me olvido una cosa. Y fui por la cosa, se la volví a mostrar y dije, es que, ah, sí, muéstrame la cédula. Y yo, pues, soy la misma persona que he estado acá durante estos últimos tres minutos. Me la vuela. Pero hay un invento que para mí es el mejor de la historia de la humanidad para los que no sabemos nada de cocina y es la air fryer. ¿Sí o qué? ¿Alguno de ustedes la tiene? Es una belleza. Uy, esa olla es mágica. Además, porque esa olla lo hace sentir a uno que uno como que sabe cocinar. ¿Sí o qué? Es una falsa impresión. Y es saludable, además. Total. Además, porque uno le mete cualquier cosa a eso y se lo entrega listo. O sea, eso es como alquilar una mamá. Es como una Marleni con enchufe. ¿Sí o qué? Y me toca pastelear así. Porque es que la cámara era esa. Entonces, bueno, también compré un nevecon, muchachos. Tenía mucha goma de comprar un nevecon. No sé pa' qué, porque como no cocino, no guardo verdura ni nada. Cerveza, cerveza. Uy, pero es que yo solo le echo cerveza y arepas. Y eso queda demasiado espacio libre. Y yo me siento como todo mal porque uno abre eso y siempre la ve pelada. Y uno es como, ay, no, ¿qué le meto a eso? Entonces, como que la mitad es nevera y la mitad como closet. Como esto toca colgarle chaquetas, meterle los gatos, alguna cosa de eso. Otra vaina que sí me gusta de la cocina es lavar platos, pero con agua caliente. Llámenme flojo. No, pero sí, claro, es más agradable. Claro, sobre todo cuando yo vivía en el retiro. Porque es que lavar platos en el retiro después de las 7 de la noche es peligroso. Uy, hipotérmico. Uy, uno no le mete la mano una hoja allá. Uno, ah, qué cagada, ya se quedó pa'l otro fin de mañana. Cuando haga sol, la lava. Muchachos, bienvenidos a Tenemos que Hablar. ¡Ay, qué dicha! Debo reconocer que la banda La 45 la llevo muy metida en mi corazón porque me parece muy talentoso. Aplauso para ustedes, muchachos. ¡Eh! Sí, se demoraban mucho pa' cuadrar y ensayar, sí, pero pues del resto todo salía bien. Oíste, muchachos, una cosa que me faltó por decir de ahorita es que ustedes no sufren mucho cuando se les vence algo en la cocina. Y que todavía está sin destapas. Pues como un paquete de arepas o algo que uno dice. A mí me extraña es cuando a un producto le ponen cómo hacen para calcular. Bueno, el día uno dice de pronto, pero la hora. La hora. No, pues que tal producto se vence el 15 de noviembre a las 4 y 37 pm. Eso es pura profecía del fin del mundo. Y uno, pero, ¿quién revisa, sabe quién pone a las fechas? ¿Yanino o qué? Le pasan un paquete de arepas. Estas arepas son a Capricornio. Estas se vencen en menguante. Y uno dice, muchas gracias. Hoy vamos a pasar muy bueno porque el invitado hoy sí que tiene cosas para contar. Yo no sé ni para qué traje hoja. Este man habla solo, pero lo van a conocer dentro de un momentico. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! Muy bien, hoy vamos a pasar muy, muy sabroso. Como siempre, como cada ocho días de programa no va. Es un programa es una emoción siempre. Y más por el tipo de invitados que traemos. Y sin duda tenemos que ponerle cereza a esta temporada. Y fue un pedido especial. Y resulta que tenemos, digamos, que una banda sonora de cuando yo era chiquito, porque yo estaba en una escuela de fútbol. Era muy malo, pero lo único bueno que recuerdo de la época es que escuchaba a Tulio Zuluaga. ¡Ya volvemos! ¡Bravo! que mi esposa mi esposa hoy en día me hace hacer de todo con este tema de la antibacterial la protección va por delante que más Tulio todo muy bien, muchas gracias gracias por la invitación hablar de lo lindo aquí la idea básicamente es divertirse muchísimo la verdad casi no entro cuando dijiste que me escuchabas cuando chiquito en los años 1600 eso pero vos desde los cuantos cantas, es que mucha gente ya lo conoce porque usted es el la gastronomía pero muchos no sabían de su faceta de cantante y yo si la conozco yo entré al mundo del espectáculo de 12 o 13 años aproximadamente es decir, desde que estaba muy pequeño a mi me decían ¿qué quieres ser? yo decía, sacerdote o cantante ¿en serio? sí, en serio, en serio, era una cosa o la otra o sea, no había vuelta de página al final me di cuenta que me gustaba más las rumbitas, las mujeres y tal el sacerdoso se fue quedando el sacerdoso se fue quedando como por allá lejos y tal bueno, pero pero toda la vida quise cantar realmente nunca me convertí en un músico real es la verdad y tratando de hacer música comencé a llegar a muchos lugares es decir, llegué a pequeños gigantes y dije, yo quiero cantar y me dejaron de actor unos años después llegué a 88.9 una emisora y dije, yo quiero cantar y me dejaron de locutor al final dije, entonces lo mío es la cocina porque es que más podemos hacer la verdad pero no, mentira, mentira estuve una carrera y muy interesante en el mundo de la música con unas canciones que en su momento pegaron muy fuerte como la cachucha bacana el compa Echemo y tal y después vino una gran crisis me di un totazo contra la pared el programa dura una hora no, no, no te preocupes gracias a todos muy amables fue un placer acompañarnos este era un tráiler el domingo nos vemos con el programa lo que pasa es que yo cuando hablo voy dando avances de uno de los avances de lo que viene para que la gente se mantenga me di que en tres minutos me quedé ya, ya acabamos ay, güey cante oigan lo que dice Alejo con su nota pesarada quien como el guacharaquero con su cachucha bacana y eso yo no lo hago por nadie lo hago por ti ay, maldita sea hey, Tulio pero empecemos suave que es que usted ya cogió mucho le va a tocar decir mentiras como un bérrego porque ya se agotó la realidad oíste, Tulio pero una duda que me asalta de entrada es que vos posiblemente eso es el último Tulio que nos queda en la tierra cuando yo estaba pelado vivía buscando un nombre artístico así como Marcelo Cezán Edgar Gómez Marcelo Cezán y yo decía si Marcelo Cezán tiene ese nombre yo tengo que buscar un nombre artístico también al final entendí que mi nombre era tan único tan raro tan de abuelito como dice mi hijo y dije no papá tú tienes nombre de abuelito y dije ok ese era el mejor nombre artístico el referente que tenemos de Tulio es Tulio Zuluaga ganó el parquecito allá y sí no el que es Tulio Zuluaga ¡ay! este tipo está mal hoy sí entró hoy sí entró de venquera Tulio Espina perdón de pronto ya conmemorativo te hacen traer unas piscinas o algo hey Tulio pero pues has vivido una época bueno primero como es ser famoso o estar metido en ese mundo tan chiquito ¿no? porque que no mientras uno le llegaba el subsidio con fama usted ya le pagaban ¿no? claro si yo entré a Pequeños Gigantes y pasé como seis meses y de repente un día me dice Tony Navia yo tenía por ahí 13 años 13, 14 años no me acuerdo muy bien y me dice Tony Navia ¿tú por qué nunca has reclamado cheque? estaba trabajando con una compañía grandísima de las de televisión y yo ah es que me van a pagar sí claro entonces tenía cuatro o cinco cheques yo no me acuerdo pero era un montón de plata para mí de hecho yo fui reclamé los cheques allá donde pagaban y fui me los compré todos en ropa a esa edad uno no pero es que esa edad uno que lo mandaba era un mandado eso gran 200 pues lo guardaba y uno le creía todo traqueto pero por favor usted ganando plata desde chiquito y en la época de las novelas y todo yo era el típico tú sabes que yo llegaba a los bares y veía a todos los amigos allá todo va por mi cuenta con razón me quebré pida eras muy amplio era demasiado amplio claro y rumbeaba mucho y la pasaba muy rico y todavía seguís así de amplio yo sigo siendo amplio pero soy muy juicioso hoy en día hoy en día vivo diciendo y gracias a Dios mis hijos ya digamos que están entrenados en eso yo digo pero es que el colegio en medio de muchas cosas debería enseñarte o ayudarte un poco más con la inteligencia financiera que sí que la vas a necesitar que hay que ahorrar que sepa manejar una tarjeta de crédito que sepa o sea yo entiendo obviamente que es importante saber que la capital de Colombia es ¿cuál es? Bogotá Bogotá no, no no voy a... estoy inventando calma porque después me sacan en las redes sociales después hombre con... todo el sur no, no nada de esa vaina y salgo tú le sur ahora son unas piscinas yo sé que yo sé que esa parte es importante pero la inteligencia financiera es muy importante porque la mayoría de personas y en Colombia pasa mucho realmente no sabemos manejar lo que recibimos desde un principio y generalmente eso sí que nos pasa una factura y nos pone a sufrir mucho en esta vida ahí tocaste un tema bueno ya como pasamos ah bueno pero qué tal fue la... se puso serio es todo no pero es que tengo un montón de voces en mi cabeza porque no seguiste de músico porque es que vos vendiste mucho mucho en esa época sí pasó a ver yo había arrancado con el tema de la música la puerta la había abierto Carlos Vives esa es la realidad yo venía haciendo música pop realmente baladas y todo este tipo de cosas como lo hizo Carlos también en su momento y pegaba o... tuve una canción que llegó al número uno que se llamaba Todo por ti bueno hay que aclarar que yo era el de yokey de esa emisora pero no pero eh pero esta canción la están pidiendo mucho fue muy raro porque una vez me fui de vacaciones salí por la puerta de la emisora iba para Barranquilla y al día siguiente la canción había pasado del número uno a ninguna parte desapareció se dieron cuenta el mismo la sostenía no mentira mentira no era una época la gente votaba por las canciones y todo el cuento yo tenía muchos amigos afortunadamente se contestaba la misma llamada el tema no la gente decía voto por Nothing Else Matters de Metallica yo decía uy otro voto para todo por ti oíme no la verdad la verdad ese inicio en el mundo de la música fue muy charro porque incluso yo siempre le digo a los emprendedores yo hablo mucho de emprendimiento y le digo a los emprendedores tú no te sientes a esperar resultados en esa época cuando yo empecé a hacer música pop la estaba haciendo Vives la hacía Marcelo Cezanne todo el mundo los artistas jóvenes que hacíamos música pop en Colombia no vendíamos realmente Carlos Vives es el que luego demuestra que volviendo a nuestras raíces era como realmente nosotros podíamos vender internacionalmente pero el tema fue que yo saqué un disco pero nunca te dan ganas de ponerte chorcitos y saco este disco todo por ti que de verdad que había sonado en algunas ciudades y todo el cuento y no tenía la plata para sacarlo entonces le dije a Fernando Pava el jefe de la emisora él tenía unos no te acuerdas que antes regalaban las emisoras como unos discos brandeados o sea era el disco y venía brandeado feliz navidad feliz tal entonces yo le dije él tenía un negocio con discos Gemi de mil discos y yo le dije regálame esos mil discos y yo me vuelvo cantante él no necesitaba esos discos me dijo listo hágale y yo imprimí dos canciones allí lancé el disco salió a todas las discotiendas y eso fue una cosa impresionante ni mi mamá se acordó de ir a comprar el disco a los 30 días yo voy a mirar cuántos discos han vendido mil de verdad no están los mil en serio pero es de verdad entonces lo que hice fue vender el carro y cogí a todos los amigos compañeros de la emisión a todos y compramos todos el disco y esta semana yo era el artista colombiano que más discos había vendido en la historia del país y tenía frente a mí y tenía frente a mí a discos Gemi y a Robben en ese entonces haciéndome fila y ven firma con nosotros porque tu padrino va a ser Ricardo Montaner y así fue y me fui a grabar a Venezuela en ese entonces con un disco con un disco realmente espectacular que se llamaba Agua del Manantial por Ricardo Montaner pero resulta que había un gran compositor en ese entonces Félix Madrigal que era muy como erótico y tal y le hacía la música a Chiara y tal y me hizo una canción sexy no una cosa espectacular pero la canción se llama Sudores todavía hoy en día se burlan de mí por eso todavía me hacen bullying y yo digo marica han pasado 30 años ¿qué pasa? pero decir un pedacito de la letra para qué tan sudores que bajan por tu espalda las gotas que saben a fresa no la canción es una berraquera la canción es la canción es una berraquera es más uno la canta dos minutos y me empiezo a poner como raro oye está como bonito tú te estoy viendo distinto pero ibas pues a la yugular con la canción o sea no era no era sutil ese fue un bullying la canción se llamaba sencilla o especial fue mi y de ahí salto entonces al tema del vallenato arranco con el tema vallenato pego muy duro con la cachucha bacana hay unas historias muy bacanas ahí es decir Quentin Tarantino mete una canción en una película tengo muchas historias y el dato es real para la gente que diga búsquenla ¿cómo se llama la película? Coral se llama la película obsesionada por el crimen era dirigida por Brad Braddock y producida por Puente Tarantino la verdad por pronunciarla bien no yo creo que no tiene nada que ver una con la es que todas traducciones como que es un poco extraño pero la cachucha bacana fue una cosa asombrosa pero en el 98 Colombia 97-98 Colombia se hunde en una tú estabas chiquito por lo que según dijiste entonces bueno se hunde en una crisis sorprendente y realmente los artistas en ese momento tuvimos un un gran frenón no había espectáculos no había música y a mí me tocó volver a comenzar de cero yo digo a partir de ahí me gradué en fracasología esa es mi verdadera carrera esa es la realidad fracasología soy un tipo pluscuán perfecto empiecen a notar empiecen a notar no pero el maestro es músico o sea que puede hacer algo también con nosotros de pronto de pronto puede hacer algo ahí bacán cuando uno le dicen don y cuando le dicen maestro es que esta vaina se está acabando se vienen sudores muchachos vamos a un comercial y ya volvemos con más tenemos que hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Oíste, hablemos de ese tema de la fracasología, ¿es qué le llamas vos? Sí, mira, ¿cuáles fueron los fracasos? Mencionémoslos de a uno, o sea, la música la llamas fracasos en esa época. ¿Cuánto dura este programa? 52 minutos. Ah, bueno, entonces no puedo de a uno. No, el tema, como te decía, cuando llega esta época de la crisis tan fuerte, pues obviamente se pierden los espectáculos, se pierden muchas cosas. Yo no tenía otra alternativa de ingresos. Hacía mucha televisión normalmente, pero esa época fue una época en que también la publicidad se cayó. Así que a mí me tocó empezar de cero. Es decir, dejar la música, entre comillas, perderlo absolutamente todo y empezar de cero. Y ese empezar de cero fue muy charro. Y perder todo, ¿podemos hacer una listica? Sí, claro, apartamento, carro, trabajo, o sea, todo. Y me tocó empezar de cero. Eso está contado todo en un escrito que yo tengo en internet, que lo leen mucho, que se llama El Manual del Eterno Emprendedor, porque yo ahí lo cuento todo, para que la gente realmente lo sepa. Y empiezo, me doy una vuelta y empiezo haciendo mecánica automotriz en la valladera, aquí en la valladera. La gente me veía, o sea, tú prendías el televisión. Yo estaba ahí cambiando el aceite de un carro y me miraba a la frente y me decía, uy, parce, parce, tú tienes un man que es idéntico a ti que canta en televisión, marica. Y cambia mejor el aceite. Yo creo que por eso me corté el pelo a las últimas, yo me quité el pelo y me quité los janetes. Pero a lo bien, a lo bien, a lo bien, claro. Sí, estudié, yo no tenía... Pero si hacías mecánico, eras el dueño del taller. No, 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 empecé, después me terminé teniendo un taller y teniendo una concesionaria, porque yo siempre todo, yo nunca en la vida digo como, voy a hacer tal cosa, sino como dice mi esposa, ya todo dice que yo, digo, voy a hacer tazas, pero ya estoy pensando en grande, o sea, esto va a ser una locura. Entonces, claro, la gente se reía mucho de mí, porque yo decía, voy a aprender mecánico automotriz, no tenía más nada que hacer en ese entonces, y dije, después vuelvo al tema de la música, cuando yo tengo una empresa sólida para mi familia. Y estudié en una pequeñita escuela, en un garaje en el centro, porque no tenía cómo pagar más, valía 60 mil pesos el mes en ese entonces, y no me pude graduar, yo nunca me he podido graduar. ¿Cómo le habrán quedado de buenos carros? Ahora van a empezar a aparecer muchos clientes a demandar gracias a ti, como... Claro, yo sé que lo había visto. No estás para venderlo a uno, oíme, y entonces, no, es serio, la gente a veces no lo cree, digo, no pude ni pagar el cartón para graduarme, pero a mí, yo lo que traía era, yo decía, voy a hacer el mejor taller del mundo, yo necesito solucionarles cosas a las personas, y empecé realmente en un lugar cerca de San Diego, toda esa parte de por allí, arriba de la valladera, y como no tenía cómo montar un local, comencé a poner clasificado. En ese entonces no había el internet que tenemos hoy en día, entonces yo ponía clasificado, yo decía, soy experto en mercadeo y sé algo de mecánica, puedo salvar tu taller. Era época de crisis, entonces todo el mundo me llamaba y yo llegaba allá. Un enredador tan bravo. Oye, pero era verdad, es decir, tal, y yo llegué al primer taller y yo, no, yo te traigo los clientes. Y la convicción. Sé un poquito de... Sé 60 mil pesos de mecánica automotriz. Más o menos, más o menos, no, de verdad, de verdad me volví un muy buen mecánico automotriz. Y eso terminó que en 10 años de trabajar, gracias a los anuncios de periódicos apareció un señor que había sido rector de una universidad acá, y me dijo, tengo un hijo que no le gusta sino correr carros, ¿qué necesitas? Y yo te ayudo a montar un taller. Entonces yo le dije, tres meses de un arriendo para nosotros arrancar. A los tres meses de tener el taller ya estábamos quebrados, por supuesto, pero a mí se me ocurrió... Uno siempre espera una respuesta toda positiva. Ya me la ha dicho tres veces. Pero no, no, no. Pero es que el tema es muy sencillo, es que la vida es esto, es decir, uno aprende más de los fracasos que del éxito. Si tú estás esperando aprender o llegar al éxito una vez todos, nos metemos en todo creyendo que nos va a ir muy bien, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados para estrellarnos. ¿Qué hizo eso? Antes de que nosotros cerráramos el taller, a mí me habían... O sea, yo había comprado un carro que tenía hacía muchísimo tiempo y me gustaba mucho de una marca italiana, y se me había dañado, y aquí no había talleres, las concesionadas se habían ido, y por ahí fue por donde yo me metí realmente. Entonces imprimí unas tarjeticas una noche, esa historia es muy linda, donde decía, soy especialista en pauta del carro, ¿listo? Para no decirte la parte. ¿Cuál decir? Fiat, Fiat, ¿ah, lo puedo decir? Ah, bueno, entonces vale la pauta. Entonces yo puse, soy especialista en Fiat. ¿Usted cree que algún ejecutivo de Fiat nos ve iba a desalegar por...? Antes la historia es muy bonita, porque yo decía, ahí aprendí que uno de las problemáticas, cuando uno se calla y escucha cuál es la problemática de las demás personas, siempre vas a encontrar un muy buen negocio. Entonces nosotros tratando de atender carros, cuando de repente un día yo dije, oye, pero si el problema lo estoy viviendo yo, no tengo quien repare mi carro, y no hay repuesto. Entonces dije, este mismo problema lo tienen que tener muchos antioqueños. Muchas personas en Medellín me recuerdan, a veces me ven y me dicen, ah, tú eres el pelado que lo perseguía uno con las tarjetas. Entonces yo como no tenía plata, imprimí unas cositas donde decía, soy especialista Fiat, como siempre yo soy. Y no había logrado todavía arreglar mi carro, pero bueno, ahí iba. Pero lo que hice, no, es que es muy sencillo. Yo dije, lo voy a hacer. Saco las tarjetas y lo que hice fue localizar a todos los mecánicos que habían trabajado con la marca. Y les dije, crean en mí, vénganse a trabajar conmigo. En este momento yo no les puedo pagar, pero yo sé que con esta campaña lo vamos a lograr. Y comencé a ir a todos los concesionarios que habían tenido la marca y tenían todos los repuestos guardados. Entonces les dije, démelos, démelos. A confianza, entréguemelos. ¿Por qué? Para ustedes son basura, yo los puedo convertir en dinero. Y empecé a tirar tarjeticas, andaba a la ciudad en bicicleta, en buceta. Más de dos veces me cogió la policía aquí en Unicentro, en Oviedo, porque claro, yo era, claro, yo era, no, yo no desvalijaba los carros. No, era, yo con las tarjeticas. Me fui a buscar Fiat por la ciudad. Yo decía, este Fiat está bueno, ven y le quito la llanta. No, el tema básicamente era, yo decía, tengo que llegar al cliente. Entonces yo recorría los centros comerciales, los parqueaderos y todo. Y lo que hacía era, veía un Fiat y le ponía la tarjetica en el vidrio. O sea, si tú estás esperando que Dios y el gobierno te ayuden, listo. Pero que cuando vengan a ayudarte, te encuentren trabajando en lo que sea. Y así fue, entonces poniendo cinco días antes de que nosotros tuviéramos que entregar el taller, teníamos una fila de más de 100 carros Fiat tratando de solucionar todos sus problemas. Y yo en ese entonces ya tenía los repuestos, ya tenía los mecánicos, ya tenía todo. Que cada vez que veía un Fiat ponía una tarjeta y le dañaba algo. No, pero se asustaba a la gente. Teníamos 100 carros haciéndome. Pero se asustaba a la gente porque yo... Ya sabíamos qué es lo que tiene. Yo corría detrás de los carros en la avenida El Poblado. Y la gente era, corre, corre. Y yo, no, no entendía qué pasaba. Pero bueno, realmente fue una historia muy bonita. Y es lo que yo tanto le digo a las personas. Es decir, si quieres hacer algo, asegúrate de empujarlo, de llevarlo adelante. Tenés como un eslogan de vida, podría decirse así. Estuve mirando que tenés una vaina muy bacana que quedó en evidencia. Y es como que detrás de ayudar a las personas... O sea, como que no todo es un negocio. O sea, detrás de todo se busca es como ayudar a las personas. Es que debes cambiar. Mira, ayer me pasó una cosa tan bonita. Vino, voy a decir el nombre, John Pan se llama. O sea, esto es un ejemplo chiquito. ¿Qué es eso? Esto es en Villavicencio. Esto es un ejemplo chiquito de las cosas que pasan gracias a las redes sociales. Ojo, voy a hacer una aclaración y una advertencia. Yo nunca considero que soy yo. ¿Estamos? Es decir, yo me dediqué durante 10 años a crear una comunidad de comelones a quienes llamo mi ejército de comelones. ¿Es que es un ejército? Sí, sí, que si yo digo, y es impresionante, yo digo, hey, me encantó este vino. Al día siguiente me llaman de la tienda y me dicen, tú estás loco, no hay ni un solo vino más en Colombia. Entonces uno dice, ¿cómo? Se agotó el vino. Cuando sacamos la receta de la leche condensada. Cuando recomendaste eso, el helado. Es que viene mi suegro y me dice, tú sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué digo? Fui allá al supermercado y digo, oye, no hay leche condensada. Me dice la niña de la caja. Sí, la misma que no te quiso dar la bolsa a ti. Sí. Se dice, sí, porque un tal Tulio recomienda, hice una receta de helado y agotó la leche condensada en el país. Y empieza, y yo conté esa historia y empieza la gente a escribir. Y vos ya tenés como una lista de tus grandes logros. No, yo soy... No, pero el helado, sí, el helado. Pero el tema fue que luego ya de varios supermercados con los que yo trabajo, Marcas, me decían, Tulio, es real. Es decir, la gente iba y decía, voy a hacer helado. Ya lo llaman ahí, Tulio, ahí no llegó leche, recomienda, hágale heladito en las historias. Más o menos, por ahí es la cosa. Sí. No siempre pasa, pero el tema es que gracias a este ejército de comelones realmente se pueden cambiar muchas historias. Y yo lo que trato de buscar mucho son que, o sea, por qué es que yo logro llegar a algunos lugares y cuando tú miras hacia atrás, hay una serie de eventos súper extraños que me llevan al lugar preciso en el momento indicado y la historia de esos lugares cambia. O sea, un ejemplo de eso es, allá arriba, un restaurante que está en Llano Grande, en este momento, es el restaurante más exitoso. Este año o el año pasado le entregaron premio como mejor restaurante de comida, creo que comida típica en Antioquia. Vive disparado, allá van todas las estrellas y todo. Y yo fui a ese restaurante porque me cancelaron un vuelo y abrí el computador. Cuando fui a cerrar el computador que vi, vuelo cancelado tal, bueno, voy a cerrar el computador, me entra un mensaje, pring, cinco de la mañana un domingo. Y yo miro y es un pelado contándome su historia y diciéndome, qué triste que no pudiste venir a mi restaurante. Si pudieras venir hoy sería fantástico porque ya hoy a las siete de la noche cerramos para siempre y nos devolvemos para Caucasia. No pudimos más. Entonces yo era como, uy, tengo la oportunidad de descansar y tal. Y era como si Dios me hubiera dicho, móntate en la moto y ve a conocer a ese pelado. Yo me monto en la moto, voy a conocer al pelado, le digo, a las once de la mañana estoy allá. Pues, un restaurante de comida de mar en las montañas de Antioquia. ¿Y ahí vos ya estabas muy capo o estabas en casa? No, sí, esto fue hace un año y medio, quizás. Y yo subo hasta allá y yo dije, oye, pero comida de mar en las montañas de Antioquia, ¿puedo percibir dónde está tu problema? El mar no, pero prueba y tal. Y cuando yo pruebo digo, miércoles, este es uno de los mejores restaurantes que yo he conocido. Y no lo digo como la receta, era verdad que era uno de los mejores que he conocido. Este es uno de los mejores 1.234 que... Más o menos, que si yo me emociono mucho, ¿qué hago? Yo veo eso y no por nada saco el teléfono y hago un view en ese momento y le muestro a la gente en Medellín sin decir nada, de que iban a cerrar ni nada. Simplemente hice un view y dije, esto tienen que venirlo a conocer. Desde ese día a las 3 de la tarde, empezaron filas de más de 100 personas en ese restaurante. Y hoy en día es uno de los restaurantes más exitosos de Medellín. Tú y yo todos los miden 100. Sí. Habían 100 fíats haciendo filas para llegar a ese restaurante. Eso te rompían van a todos lados. Me acabo de descubrir, pero este man me decía, y me decía muchísimo... Yo soy costeño, entonces digo la cosa. Vamos a tener 100 esposas. Pero vamos a ver. No jodas, si pudiera tener 100 esposas... No, mentira. Ven, este... El tema... Te imaginas eso, qué locura. Oíme, y de verdad... Yo ya le vi como un puntico rojo acá en la frente. De verdad, siempre, el man siempre ha dicho que desde ese día hasta hoy en día es una cosa impresionante. La cantidad de gente generalmente tienes que pedir reserva para poder ir porque viene rebrutado. Oíste, pero eso es brutal, le salvaste... Claro, entonces uno dice, no, no fui yo, vuelvo y te digo, es la gente de la comunidad. Yo solamente lo único que hago es comunicar. Ay, que hace una cuadra rica, pues. Sí, yo comunico lo bueno. Por eso yo no puedo recibir pagos por ese tipo de cosas. Yo simplemente voy a los restaurantes, me gustan, hice un video, y no siempre pasa, pero muchas veces cambia la historia. Vamos a seguir hablando de eso, es que necesitamos ir a comerciar porque eso es lo que nos paga este programa. ¿Usted recomienda? Tenemos que hablar. Tú me recomiendas, tenemos que hablar. No se preocupe que van a ser 100 minutos de comerciar. Ya volvemos, amigos. Ojalá, ojalá. Ojalá. Estás viendo Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que, tenemos que hablar. ¡Eh! Este programa se va a quedar cortico, Tulio. Usted habla mucho y yo pregunto mucho. Mira, o sea, ellos están empeliculados, se cambiaron de ropa y todo. O sea, fue que cambiaron los músicos, ¿o qué? No, queremos estar más, como más elegantes para la canción del invitado. Así, la canción incluía pinta. Claro. Canción del invitado. Con nadie se pusieron ropita. Es más, venían mal vestidos con los otros. ¡Ah! Ey, Tulio, hay que hablar innegablemente del Burger Master, que esa vaina fue caótica en lo exitoso. ¿Sí o qué? Y no solo impulsó hamburguesas, sino medias para las barices, tenis. Sal de Inglaterra para las barices, que le da la gente haciendo fila. Ya, te imaginas el Dieta Master. Después del Burger Master tocaría, porque sí, eso fue una cosa muy bacana, muy chévere. Pero obviamente vos no esperabas una cosa a ese nivel. No, no, a mí me fascinaría decir, tal, yo soy un maestro del mercadeo. No, yo simplemente... Yo sí esperaba 100 personas. Ese 100 no me lo van a perdonar nunca en la vida, por lo que veo. Mira, el Burger Master el año pasado vendió 28 mil millones de pesos. Fue considerado por todos los medios económicos de Colombia como fenómeno económico y social, ya ni siquiera como un evento, y se salió en todos los periódicos, en muchos lugares del mundo. ¿Eso son cuántas hamburguesas? Dos millones cero ocho mil hamburguesas. Te hubiera dicho dos millones cien. Bueno. Dos millones cero ocho mil hamburguesas. Los números son absolutamente reales. Los valores no los saqué yo, los sacaron los medios económicos. Pero lo más bonito de eso fue que estos medios económicos hicieron todo un estudio con FEDEGAN, con los de FEDEPAPA, con los campesinos y todo. Y concluyeron que de esos 28 mil millones de pesos, 20 mil millones se habían quedado en el agro colombiano. Para mí leer los testimonios de los campesinos que decían que cuando el Burger Master se anunciaba, ellos venden triplicado el precio y adicionalmente venden en siete días lo que venden casi en un año, en todo, en vegetales, en hortalizas, en no sé qué. Es una cosa muy, muy bonita, la verdad. Me hicieron aplausos y todo. Sí, muy bien. Esperen, esperen, esperen que yo tengo miedo. Gracias. Muy bien, muy bien, ahora sí. Con eso podemos hacer la canción. Por eso este año podemos improvisar algo con esto. Sí. Dios mío, listo, ahora mira, como lo voy a usar como acordeón. Oíste, pero pasar de los fracasos a dos milas de hamburguesas. Pero fue una cosa inexplicable, porque realmente, bueno, yo siempre digo que hay que escuchar a las personas. Un emprendedor es una persona que encuentra caminos donde todos los demás ven piedras, esa es la realidad. Y tú te dedicas a mover las piedras. Cuando yo propuse el Burger Master, todas las personas, especialistas, no sé qué, hasta mis propios amigos, eso fue una peleadera en el mundo de la cocina y tú. Pero hubo un momento en el 2017 donde los pequeños restaurantes artesanales empezaron a entrar en crisis. Ahí es donde vienen los negocios. Cuando tú dices, ¿cómo hago yo para poder ayudar y solucionarle a otras personas? Entonces, empecé a reunirme con los hamburgueseros y les dije, bueno, inventémonos algo para que más personas puedan conocer sus hamburguesas y entiendan realmente qué es una hamburguesa artesanal. En el 2017 nadie sabía que era una hamburguesa artesanal. Parece mentira. Hace nada. Hace tres años las hamburguesas eran más grandes, más chiquitas, más ricas, menos ricas. Y empezó con un precio de 10 mil. Entonces dijimos, voy a vender, vamos a vender en 11 días, 11 mil hamburguesas, o sea, mil por día con 30 hamburgueseros. Yo prendí velitas y todo, y decía, no, vamos a ser capaces. La gente decía, no, listo, vamos a vender esto. Y ya buscando tiquetes. No, no. Yo decía, vamos a hacerlo, pero nunca pensé que eso fuera la meta. Ni los mismos hamburgueseros, los hamburgueseros decían, no, Fresco Tulio, hacemos la campaña, pero no es necesario vender 11 mil hamburguesas. Yo dije, la madre, las vamos a vender. Pues resulta, y ahí es donde el Burger Master coge todo el vuelo porque se volvió famoso muy rápido, resulta que arranca el Burger Master primer día lunes, a las 5 de la tarde del primer día se habían vendido las 11 mil hamburguesas. Entonces, ¿qué pasó? En los supermercados no había quesos para hamburguesas. La carne, o sea, comenzó a escasear todo, no había lechugas, no había nada. Entonces, los hamburgueseros, de hecho, en varios medios de prensa salió como el fracaso del Burger Master porque todos los restaurantes estaban cerrados el primer día a las 5 de la tarde. No había nada para vender. Y ellos apurados empezaron a traer cosas de todas partes de Colombia. Y ahí fue cuando Colombia dijo, ¿qué fue lo que pasó en Medellín? ¿Cómo así que se acabó la comida en Medellín? O por lo menos hamburguesas y empieza a extenderse el evento. Viste, mira, me estoy riendo acá porque en el apuntador el productor me está diciendo, hay Burger Master de pizza. ¿Qué Burger Master de pizza? Bueno, mirándolo así. Vean para que me crean que me dijeron el chisme por acá. Se llama Juan. Se llama Juan. A mí me han preguntado. A mí me hicieron una pregunta muy seria. Me la hizo un ministro de turismo hace algún tiempo y me dijo, él mismo hizo la reflexión y dijo, ah, ya entendí. ¿Por qué Tulio no hace Motel Master? ¿Motel Master? Y verdad. Aguanta. Porque yo no hago eventos de comida rápida. Porque a las 6 horas no hay pipí. No, no, no. No, el mismo decía, no, es que él no hace eventos de comida rápida. O sea, no, aquí es slow, es slow. Es decir, es otro cuento completamente distinto. Oí, sí, esta sería una pregunta más para tu esposa, pero ella no sentirá mucha presión de hacerte algo de comer a vos. Qué perezo. Pues ahora que lo dices, hace años que no cocina. No cocinaba antes. De repente un día empezó a cocinar y todo le empezó a quedar delicioso. Oíste, pero hace algo criollito, ¿no? Un arroz con huevo máster. Lo he hecho. ¿Arroz con huevo? Sí, claro. Ah, pero no es máster, por supuesto. No, 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 hasta ahora no. Pero subele el perfil. Mira, he hecho el chicharrón, que eso lo hicimos ahora durante pandemia y funcionó muy bien. Era la gente mandando chicharrones por todos lados. Fue una cosa muy, muy bacana. Vamos a ver hasta dónde llevamos eso. Pero lo que estoy haciendo mucho es muchos cursos de comida colombiana. Hice todo un recorrido con el Sancocho, que fue realmente muy bonito. Y de hecho, eso ayudó mucho a los restaurantes de Sancocho durante la pandemia, porque la gente no los tenía en el radar del domicilio. Cuando empezó la pandemia, yo acababa de hacer un recorrido por toda Colombia y en el inicio de la pandemia, yo empecé a tirar todos los videos. O sea, no paré tan, 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 tan. Y la gente empezó a pedir muchísimos Sancochos en domicilio. Y hoy en día, los restaurantes de Sancocho dicen que durante la pandemia fue una cosa realmente espectacular. O sea, les fue muy bien. El de la patadita, la buena suerte, ya es otro. Ay, muchachos, ¿habemos canción o qué? Sí, pero no le hemos dicho. Sí le dijimos a... Me dijeron que tenía que hacer una música con ustedes. Yo lo diría para eso. Síganme, escuchen la nota, escuchen. Eso es, ya está. Lo que pasa es que nosotros en cada programa hacemos una canción para el invitado. En este caso hicimos como un blues, entonces está perfecta la armónica. Estamos en sol. ¿Y las camisetas que tienen que ver, qué hicieron así? Para estar uniformados y más bonitos. Me cuesta mirar para allá. Yo hago así, soy como... ¿A mí? ¿En qué parte? Alcool, alcohol. Mejor dicho, me vas a poner a rockear. Ay, sería muy bueno que recortes tus épocas. ¡No, pegas! Cuando yo estaba chiquito, como quería tener el pelo largo desde que... Yo nací raro desde que nací, porque a mí me encontraba mi papá, que además había sido sacerdote, y el man me veía y decía, esto no puede ser verdad. Yo me ponía una toalla y una balaca así toda la vida. Yo andaba con mi pelo por toda la casa y cantaba y rockeaba. Entonces, ahora que los veo a ellos, así yo digo... ¿Alguien por ahí no tiene una toalla? Para ponérmelo en la cabeza. No. Ágale, pues, muñecos. Yo te hago la seña y ahí... Ah, pero echémosle desinfectante al micrófono. Nada, nada, nada. Va, un poquito. Lástima que ya no se puede como antes. ¿Cierto? Ágale, ágale, ágale. Bien. Distanciamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!